Tengo que ser más grande que cualquier hombre porque entonces seré el supremo artista Sin duda será maravilloso, o quizás horrible Lo que importa es que no sea ninguna cosa vulgar Yo, eh, el yo de Nú, loco, el yo de Nú, eh, eh Vamos allá, eh El panorama de Melilla en la terraza de mi hogar Todo el hueco lo ocupo yo, aunque quepan treinta más Pégate a un pegao, casi te podrás pegar Y estar orgulloso de agarrarle el bolsillo a ti, va, que Me estaba empezando a gustar esas pavas Pero si jugar con fuego quema, imagina con lava Tengo una habitación desordenada Pero puse el panorama en su sitio que ya tocaba El desamor ha sido triste Tanto que casi me muero por el despiste Tropezando con el aire que ocupa el hueco de ese escalón Que crezcará seguir la escalera, pero no existe Nena, bésame, pero no te enamores Quiero jugar contigo, no quiero saber tus lores Nena, bésame, pero no te enamores Que a los quitas miedo nos quedan muy mal las flores Ando tirando todos los vasos que cojo Aprovechas y me ves flojo Pero si me miras sobre el hombro que sea del lado del ángel Que si lo haces por el del demonio te saca los ojos No tendrás esto, bro, no hay mapa del tesoro No tendrás estas vistas ni por asomo El único digno a llevar la corona de oro Porque la de espina la cargué yo solo Dios, ¿por qué hago milagros sin ser tu siervo? ¿Por qué esta depresión sin ser el ebro? Nena, te llevaste la poca luz que conservo Hablaban de ti en un documental de agujeros negros Ando olvidando lo poquito que recuerdo Los ojos en la nuca no sirve si andas con cuervos Que hablas en tus temas de pistolas cacho enfermos Si solo han disparado dándole a click izquierdo Muchas alianzas, golpes de pecho y honra Si vendan a sus colegas lo echan por la puerta Y si lo venden no pujarían una mierda Si la puta va pa'l río con tu crew se desborda Por la noche me comen los demonios De pensar en esto o en esta curro los agobios Que difícil es subirse al podio Sintiéndose como el Cristo del Rey con el espolio Pa' dar luz a estas barras me pongo la epidural Aunque las disfruto de manera efímera Pasado un tiempo ni yo entiendo la letra del track Y me siento Peter Parker fotografiando a Spiderman Estoy colgando del meñique en ese cable Ese rapero está esperando que le hable Podría ir detrás suya pero no me sale Tu creciste entre faquires y aprendiste a tragar sables Ya he elegido mi camino y no voy a retroceder Voy a conseguirlo y se que va a doler Porque soy el alpinista que mirando la montaña Siente el vértigo al hacerlo desde abajo y no al revés La mala suerte es de ser pistis Ser un adicto al whisky Ese rapper va buscando hostias que sirvan de lifting Yo ya tengo a sus coños de Corpus Christi No necesito que tú sientas pena por mí Ni palmaditas en la espalda pa' seguir No, lo único que me diferencia de ti Es que hemos sufrido lo mismo Pero yo los escribí, bro Ando dividido en dos como un equinoccio Y eso me permitió crear en mi interior un consorcio El dolor que me ha dado se ha vuelto mi mejor socio Y no me va tan mal mezclar el amor y el negocio